Bien, es una muestra de fotografía, son imágenes intervenidas con herramientas digitales, programas como Photoshop. Como podrán ver, todas las imágenes están rotas, decompuestas, todas pasan por un proceso de ruptura, de quiebres, de cortes, y después vuelven a ser reconstruidas y recompuestas. Ese es el concepto base de toda la imagen. Bueno, en el título habla de la aceleración, ¿no? Estética de aceleración. ¿A qué se refiere cuando la incluís? Tiene que ver con la dinámica del resultado final de ese proceso, básicamente. Cuando todas las imágenes están quebradas y se vuelven a reconstruir, se vuelven a recomponer y se vuelven a unir de una manera diferente, claramente no con el orden natural de las cosas, resultan en una dinámica que tiene mucha velocidad, que tiene una estructura distinta y que yo creo que tiene que ver con esta época en donde uno vive muy rápido, experimentando poco, digiriendo poco las experiencias, y en donde a uno se le sobreponen mucho las realidades distintas, una realidad compleja. Y para mí esa es la manera de representarla. Bueno, ¿cuántas imágenes están exhibidas? 14. Son 14 imágenes. Tenemos unas cuantas panorámicas, muchas realizadas acá en la ciudad de Bariloche, en la cordillera, porque es un lugar que amo y que transito mucho. Y otras son de la ciudad de Buenos Aires, de donde yo vengo. Así es. Hablarnos sobre vos, digamos, tu trabajo, ¿hace cuánto tiempo venís realizando, en este caso entendemos, fotografía o este tipo de intervenciones artísticas? Bueno, mi formación es netamente fotográfica. Tengo una formación como fotógrafa, técnica en fotografía. A pesar de eso, mi formación es creativa, digamos. Y luego empecé con este proyecto. La realidad es que venía trabajando con la imagen desde otro lugar, con otra perspectiva, con uno más tradicional. Pero al no sentirme representada, empecé a buscar otras alternativas y empecé a tratar de, por medio de la lectura, encontrar medios para trabajar con la fotografía como un medio expresivo. Porque es muy difícil trabajar con la fotografía y expresar por medio de la fotografía cuando todo está enmarcado en el cuadro de la cámara. Y bueno, no me era suficiente. Y empecé a romper las fotos y a trabajar de otra forma. Y a encontrar un proceso también personal de expresión y de trabajo. Bueno, las imágenes de paisajes, de cordillera y demás, ¿es a propósito porque venís a Bariloche? ¿O este tipo de muestra se va repitiendo en otros lugares? Mira, no es a propósito, pero yo tengo un vínculo muy grande con la montaña. Y es por eso que trabajo con esas imágenes, realmente. Porque para mí representan un poder que es sobrenatural. Pero no hay un motivo de por qué vengo acá, traigo fotografías de acá. Sino es sencillamente el tema que estoy trabajando. Y las imágenes que me parecían interesantes y acordes para trabajar este tema y este concepto. Bueno, vemos además de las imágenes en la pared, vemos también en una mesa que están cortadas, ¿no? Las imágenes. También la idea, ¿cuál es el concepto? Bien, sí, en esta mesa se pueden ver todos los pedacitos. La intención era recrear un poco cómo fue en primera instancia esto. Que fue así, fue imprimiendo fotos, imprimiendo distintas fotografías de una misma situación. Y cortándolas una por una, pieza por pieza. Desparramándolas sobre la mesa, separándolas por color, por forma. Y reconstruyendo y generando una imagen distinta a partir de esas piezas y a partir de ese recorte. Entonces la idea de esta mesa es mostrar un poco cómo fue el núcleo de todo este trabajo. Y también un poco esta cosa de jugar, de que los que vienen a ver puedan jugar con esto y ver que pueden ellos también reconstruir y generar una imagen a partir de sus ideas, una imagen a partir de su interés. Ayer en la inauguración varios se pusieron a jugar y a mezclar imágenes que quizá no tenían que ver, pero que tenían algo que ver con ellos y tenían que ver algo con el concepto básico de toda la muestra. Bueno, la invitación, Inés, es a toda la comunidad. Exactamente, sí, a toda la comunidad. Libre y gratuita en la entrada. Así es, sí. Bueno, contanos hasta qué fecha va a estar. Va a estar hasta el 25 de mayo, esta semana nada más. Así que es una muestra relámpago. No se lo pierdan, los espero y un placer recibirlos.